Te voy a hacer el siguiente comunicado. Dime. Estás despedido. Pero la decisión de Genoveva. Soy el alma de Roma. Y los vecinos son como mi familia. Ellos se van a molestar cuando se enteren que tú lo has despedido. A mí eso no me importa. Tendrá muy feliz a Chela. Ay, Pachuco ha vuelto a vivir, fíjate. Ay, se ha puesto inconforme. ¿Y sabes lo que trae la inconformidad? ¡Progreso! Sí, ¡progreso! Diviértete con esta. Junta de Vecinos. Hoy a las 8 y 30 de la noche por América.